le estoy al surdo aquí viene un lanzamiento le encanta en el primero al bateador que lo es José Miguel este bateador de turno llega gracias a Ramos Tilo con el mejor estilo línea por encima del campo corto la boda se va de Hicks al centro field y rápidamente el equipo de los guapitos coloca corredores en primera Sinao si es Truco Pollo, el mejor sabor del pollo nos viene Truco Pollo mirá cuando el pato viene Junior Morel, no creo que Adriano Paganta pueda aguantar esta tremenda batería pero vamos a ver si comienza a funcionar el mudillo adentro, primera bola mala para el bateador Junior Morel de piconazo se le escapa la bola Cacher y está avanzando a segunda el corredor José Miguel estuvo lleno de elogios allá en la zona de Moca en el surdo Adriano Peralta Perú aquí en el mismo primer inning, le anotaron 5 y nuevamente el equipo de los guapitos de limita de Andíbal Medina sigue amenazando, dos golas, cero strike, saca un fly para el éxito en la busca que Uri Bruno ya está parado la espera y la captura para el primer out of the inning a fácil, repuestos 360 con los mejores repuestos a los mejores precios repuestos 360, premaciones Papi Marte para sellos, placas, medias y trofeos premaciones Papi Marte, domingo cremallera estamos ubicados frente al parque del Simón Bolívar Alberto Molasco viene al plato, una información de grabo estilo todo en artículos personalizados, en lapigeros, tazas y bultos estamos en Santo Domingo, Punta Cana y Santiago strike, le encanta en el primer out of the inning, Junior Morello digo Alberto Molasco aquí el lanzamiento, adentro, un y uno el conteo para Alberto Molasco, luego le sigue José Miguel Jiménez strike, le encanta en el segundo quedó sorprendido ahí, Nolasco con este lanzamiento nos trae una bola de conteo, listo el surdo aquí viene lanzamiento, saca un palo largo por el Exfilter se va abriendo, se va abriendo, se va de FAO vaya que dijera, como es el tubo de los dominicanos peligroso el batazo de Alberto Molasco como estos bateadores tienen poder, ya usted sabe finalmente la bola tuvo un giro inesperado por el Exfilter para que la bola se fuera de FAO así que detrás, Miguel Jiménez listo el surdo, aquí viene lanzamiento strike, le encanta en el tercero se poncha Alberto Molasco segundo, Adelini, no te ponches no te ponches, lleve tu cremallera en el domingo cremallera, no te ponches primer ponche en el surdo Adriano Peralta cuando el plato viene Miguel Jiménez hay dos a Ox vino con el nudillo el surdo Adriano Peralta pide tiempo el gachor va a conversar Wilson Jiménez Jiménez, al igual que José Torillo y toda sorda que es Domingo cremallera mmmm, mi millón estamos desde el play de la ciudad deportiva Juan Peña el Maco aquí con estos dos partidos entre el equipo Domingo cremallera y los guapitos que han estado guapos en este partido, ministro sí 5 a 3 favorece a Domingo cremallera en la serie entre los guapitos de revista que tratan de empatar la serie esto ya es un razonamiento, le cantan el primero a Miguel Jiménez hay dos a Ox con en segunda, José Miguel que con esto sencillo y avanzó por el rol del catcher saca un palo largo por el externo a la busca que une Bruno la espera y la captura para el tercero del INI play fácil, repuestos 360, repuestos 360 con los mejores repuestos final del INI